¿Qué tal mis panas amantes de MIR4? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos hoy con un vídeo de MIR4 sobre sus nuevas actualizaciones. Voy a tratar en este vídeo únicamente este punto de acá. En la nueva actualización tenemos el apartado de sistema y dice ranuras de cubiertas aumentadas. La información del equipo para espíritu, piedra mágica y pieza mística incluido el recientemente agregado Magical Soul Orb se cambiará para que se puedan guardar hasta 10 mazos. Tenía tiempo esperando tu actualización así que vamos a eso. ¿En qué consiste esto? En que bueno antes teníamos acá sólo estos pocos mazos, creo que eran 4 o 5 mazos, ya no me acuerdo, pero bueno en el coreano hace rato que tenemos ya para hacer 10 mazos como ven acá. Te voy a explicar cómo funciona todo esto. Lo normal, vamos a sacar el apartado de los mazos. Vamos a tener ahora esto así, de este modo. Hay un punto importante. Este PJ es level 72 y tiene 3. Tiene la parte de los espíritus, las piedras mágicas y las piezas místicas porque ya llegó el nivel para desbloquear eso. Mientras que si voy a mi otra cuentita, el level bajo y sólo tiene esto desbloqueado. ¿Se acuerdan que aquí les mencioné? Que también tiene otro espacio más agregado, que es sobre los horos de espíritus. ¿Dónde quedó eso? Acá, sobre esto. No me aparece. Obviamente porque no tengo el nivel y no ha llegado a ese punto para que aparezca aquí debajo de eso. Así que me parece un punto importante de mostrar. Allí lo tiene. Bien, vamos a esto. ¿Cómo funciona el nuevo mazo, el nuevo sistema? Pues es totalmente lo mismo, sólo que lo más relevante que veo ahora es esto. De que ahora puedes identificar cada uno, cada uno de tus mazos con un dibujo. Digamos, yo por lo menos tengo aquí puesto en el número 2, en esta ranura puede ser cualquiera, la de experiencia. Entonces, yo voy a sigma cuadrado y quiero hacer experiencia, pues aprieto aquí y se cambiaría todo mi mazo de experiencia, ¿vale? Uno cuando viene acá esta parte, pieza mística, aquí está, ¿ven? Directamente me puse la parte de piedras amarillas que es la que uso para hacer experiencia. Debería tener una espectromita también, pero no la tengo. Por eso en el mazo ves acá, la parte de pieza mística donde va a estar la espectromita, pero sí el de la pieza mística, ¿ok? En vez de estar cambiando uno por uno, directamente la doy acá. Si vamos acá al apartado de pieza mística, creo que acá, acá. Bueno, aquí no tengo ninguna, pero sí en el de aceleración de excavación. Si busco acá, ven que tengo una. Esta normalmente es el tiempo de aceleración de excavación, ¿ok? Entonces, básicamente es eso. Vamos acá, buscamos el que queremos usar, configuramos. ¿De qué modo? Así. Por ejemplo, quiero usar el espacio 6 para, puede ser cualquier espacio, quiero usar el espacio 6 para, no sé, mi mazo de obtención de energía. Pues aprieto el cuadrito, voy a cualquier dibujo que quiero seleccionar y le doy acá. Se cambia y le doy guardar. Y directamente, cuando vaya a buscar energía, roto acá, hacia un lado, busco el mazo, porque se supone que tengo espíritus que me dan ese beneficio. Tengo en el mazo de piedras, tengo una espectromita que me da aumento de obtención de energía. Y en la pieza mística, pues tendría alguna que me aumente la obtención de energía, por así decirlo. Pero básicamente eso lo podemos aplicar y hacer con cada uno de los mazos. Aquí en el número 3 o en este espacio, o pudo haber sido en el 8 que haya puesto el de recolección, ¿vale? Pero lo hice en este caso, en el 3. Quiero cancelar, pues el de le das en el rojo. O quiero, me equivoqué de imagen, quiero asignarle otra. Listo, no pasa nada. Selecciono el cuadro y voy a poner este. Lo guardé, no era. Listo, lo aguales a abrir, le das, eliges el cuadro y le das a la X. Aparece así. O si quieres, colocas de vuelta el número y lo guardas. Bueno, mis panas, de este modo es que funciona el nuevo sistema de mazos. Espero haberle explicado detalladamente cómo corresponde y que les haya quedado bastante claro. Yo tenía tiempo esperando esta actualización porque de verdad que es muy útil tener un poco más de espacio para el tema de los mazos. Si bien es muy probable que ocupemos más espacio ahora en el inventario, esto no viene de maravilla. Así que nada, mis panas, nos estamos viendo y hasta luego. Chau, chau.